¿A qué edad perdiste tu virginidad? ¿Odias a algún youtuber? ¿Lo conoces porque te cae mal? ¿Alguna vez no te gustó algo de tu cuerpo? ¿Cómo hiciste para superar ese conflicto? El 70% de las preguntas eran acerca de eso ¿Sigues sintiendo cosas por botonet? Hola, amigos Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! ¡Mum, monitos y monitas de mi corazón! Hoy estamos haciendo la segunda parte de preguntas que he evadido Esta es la parte 2, la parte decisiva Donde tendremos más preguntas candentes que antes Pero mientras tanto, veamos un pequeño resumen del video anterior ¿Qué piensas sobre la comunidad LGBTQ? ¿Qué opinas de Kika Neto? ¿Con cuántos youtubers te has besado? ¿Te casarías con el rockero? Y entonces como que había una pequeña química Pero realmente nunca pasó nada de nada Antes de iniciar con este video Quiero hacerles un recorderis Yo sé que la mayoría de personas que han llegado a este canal Son nuevas Así que mi invitación más grande Es que veas los otros videos que tengo Es decir, un día te pones a hacer Maratón de videos de La Mona soy yo ¿Por qué, amigos? Pues muy fácil Para que ustedes también se enteren un poco de mi vida De cositas varias Entonces por eso les pido que vean mis anteriores videos Porque en esta segunda parte de preguntas que he evadido Me hicieron muchas preguntas que ya he contestado en otros videos Y me hicieron preguntas de videos que ya he realizado Entonces es como Bueno, bueno Tal vez no eres un monito y una monita de corazón Si no has visto todos los videos Ya tú sabes Me envías ahí fotito De que tú estás haciendo Maratón de La Mona soy yo Y pues Ajá Yo te podría estar regalando unos saluditos Así chiquitos Por historias Aquí por videítos Ya tú sabes cómo es la cosa Y después De esta breve introducción Ahora sí empecemos con estas preguntas Porque aquí y aquí para allá Ustedes sí se fueron poniendo Un poquito más densos Empecemos con esta Ustedes les gusta el salseo Ya me los pillé ¿Cuál es tu Rose Yourself que menos te gusta? La verdad a mí me gustan la gran mayoría de Rose Pero hay uno que no me gustó No me gusta la forma como suena Porque creo que la producción del video está chévere Pero la canción está muy casera Y amigos El que menos me gusta es el de Mariale Ush Lo dije Lo publiqué Aquí me preguntan ¿Qué libro recomendarías a una persona Que tiene roto el corazón? Te recomiendo los libros de Anacarit Porque son así de Directo al corazón Hay uno en especial Que se llama Mientras te olvido Y está de re chupete ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Como les dije al inicio Amigos Yo hice un video exclusivo Hablando de mi virginidad Se llama Cuando perdí mi virginidad Y ahí les cuento la historia ¿Por qué hice ese video? Ve y te enteras Porque ahí también te digo ¿Por qué lo hice? No es un video Porque sí No, 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 no Ahí te cuento toda la historia Sin embargo Aquí te voy a decir la edad Que es lo que me estás preguntando Y fue a los 16 años Fin Si pudieras cambiar algo De tu historia en YouTube ¿Qué cambiarías? Yo estoy muy conforme Como inicié mi camino en YouTube Yo estoy muy conforme Con las cosas que he hecho Porque cada video Y cada mes Y cada año Ha sido un aprendizaje Pero sin lugar a dudas Lo que más me hubiera gustado Es que yo hubiera empezado Desde hace mucho tiempo Yo tenía ganas de hacer videos Desde el 2011 Y no me atrevía Amigos Si hubiera hecho videos Desde el 2011 La historia sería diferente Mi pregunta es ¿Tienes amigos gays? ¿O has tenido? Si has tenido ¿Te has enamorado de alguno? Sí, tengo amigos gays Muchísimos amigos gays Pero bastantes amigos gays Y a veces me los encuentro En la fiesta Y me dicen No, es que yo estoy aquí Con mi novio Y yo ¿Qué? ¡Hola amigo! Entonces la verdad Es que tengo muchos amigos gays También tengo muchos amigos heterosexuales Y no No me he enamorado de ninguno ¿Odias a algún YouTuber? ¿Lo conoces? ¿Por qué te caen mal? Como dije en el video anterior Esta respuesta también la contesté Pero en el video anterior Se los dejo como más explicadito Del por qué Hay personas en YouTube Que me caen mal Pero no Salseo en mi canal No No voy a decir nombres Resulta que fue David y yo Hicimos un video ¿Y por qué te caen mal? ¿Y por qué te caen mal? ¿Acaso tú me dirías ¿Con cuál amiga te meterías? Sí, claro Yo respondí la pregunta Hay amigos tuyos Que me parecen simpáticos Ajá Otro shot ahí ¿Alguna vez no te gustó algo No tengo ni idea por qué? No tengo ni idea Desde qué momento Empezaron a llegar Esos pensamientos A mi cabeza Yo siento que estos pensamientos Llegaron en el momento En que empecé A compararme Con las demás A comparar Como ella tiene Y yo no tengo Y ahí es cuando Empecé a crear Estos complejos Lo cual no está Nada bueno ¿Cómo hice para superarlo? Primero No fue una tarea fácil Yo tuve que hacer Una catarsis completa De mirarme al espejo Y empezar a quererme Mirar también Lo más importante Que hay En una persona Y es lo que está Por dentro Puede que ustedes digan Que esto es muy cliché Y lo que sea Pero realmente La belleza Se acaba Todo lo bonito Que tú tienes Se va a acabar En algún momento Pero lo que no se acaba Es tu corazón Son tus valores Son la forma En que a ti te criaron Son lo que tú mismo Estás construyendo Como persona Puede que existan Mujeres bellísimas Divinas Pero vas y las conoces Y aquí No tienen nada Y acá Mucho menos Y así sucesivamente Empecé a construir Una nueva Lucía Si no fueras youtuber ¿Qué estarías haciendo? Esa es una pregunta Que yo me hago Constantemente Porque la verdad Ser youtuber Me ha salvado De muchas cosas Y me ha dado Oportunidades Grandísimas En la vida Pues como yo estudié Comunicación social Y pues ya me gradué La idea sería Hacer algo relacionado Con mi carrera Es decir periodismo Porque a mí me apasionan Muchísimos Los medios de comunicación Los invito A ver el video Que les cuento Mi historia En la televisión Pa' que vaya Si los chismos es Recuerden Maratón de la mona Soy yo ¿Por qué te gustó rockero? ¿Lo consideras guapo? ¿Qué le ves? Lo guapo es totalmente evidente A mí me gusta mucho rockero Yo no sé Porque todavía tenemos Esos pensamientos Tan feos De criticar a los demás Por su forma física Imaginen esto Tú criticas a alguien Y cómo te criticará La gente a ti Por eso es muy importante Quitarnos esos prejuicios Eso está súper feo A mí no me gusta Cuando me escriben Tu nombre es feo ¿Quién lo dice? Porque no lo soy ¿Quién determina Si alguien es lindo o no? Primero la verdad Es que yo adoro a Fabián Por su personalidad Porque es divertido Porque es ultra inteligente Porque es un caballero Porque me consiente Porque me cuida Porque está conmigo En los momentos Que yo estoy mal O que yo estoy bien No me desampara Ni de noche Ni de día Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante novio Mi divino hermano Bella flor del campo Lirio de los valles Estran las tinieblas Tú esplendorreamos Yo aprendo de él Él aprende de mí Y juntos somos muy felices ¿Qué importa si él Es la persona más Increíblemente guapa Del universo Y que todas las mujeres Se mueren por él Pero si por dentro No hay nada ¿Por qué me voy a quedar Con alguien así? ¿Cómo ser una mujer Empoderada? Y la verdad es que No había pensado En esta respuesta Trabajando duro No dependiendo de nadie Cada quien Tiene un concepto Diferente De ser una mujer Empoderada Sin llegar a ser Una ultra femina Así o algo así Yo sí tengo un pensamiento Como muy fuerte En cuanto al machismo A mí no me gusta ver Cuando un hombre dice Es que porque eres mujer No puedes hacer esto No puedes hacer lo otro Y tienen pensamientos así Uy yo detesto eso O cuando dicen Ay deja de jugar Como mujercita Disculpa Excuse me Desde el pensamiento Es que tú te empiezas A empoderar Cuando tú empiezas A creer en ti Cuando tú empiezas A decir Yo soy inteligente Yo soy una persona Dedicada Detallista Yo me entrego Yo puedo Y lo logro Porque yo estoy aquí Aquí crecí Aquí nací Voy para allá Y yo sé lo que quiero Eso es ser una mujer Empoderada Creer en ti No juzgar a los demás Por un físico Porque eso es algo Muy superficial Puedes juzgarte a ti Por tu personalidad Y cómo actúas Frente a los demás Pero no Por si eres gordita Por si eres blanquita Por si eres pelimona Por si eres una peliteñida No No, 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 no Entonces desde el pensamiento Es cuando tú empiezas A ser una mujer empoderada Cuando tú dices Yo puedo hacer las cosas sola Sin que mi género Me detenga No amigos Así que aquí ya Me regué Pues me regué Vamos a terminar Con broche de oro Muchísimas gracias A todas las personas Que se quedaron Aquí viene La pregunta Del millón El 70% De las preguntas Eran acerca de esto ¿Sigues sintiendo cosas Por Botonet? ¿Por qué rompiste Con Botonet? ¿Cuánto duraste Con Botonet? ¿Y cómo terminaron? ¿Qué pasó Después de la broma De Botonito? ¿Volverías Con Botonet? ¿Por qué no le terminas A Rockero Para volver con Botonet? Amigo Aquí vuelvo a reiterar Te invito A que vayas a ver Mis anteriores videos Para que sepas Toda la historia En primer lugar Tengo un video Hablando del ¿Por qué no volveré Con Botonet? Y aquí vengo A contarles Más cositas Yo sé que ustedes Quieren mucho a Botonet Y yo también Lo quiero un montón Me parece una persona Excepcional Me parece una persona Humilde Un grandísimo amigo Un amigo sincero Un amigo divertido Es de esas personas Que tú quieres tener En tu vida Porque vale oro Yo siento Que Botonet Es mi amigo Es uno de mis Grandes amigos Y hasta ahí va a quedar No va a pasar Nada más de ahí Porque nosotros Ya tuvimos algo Y ya se acabó Se acabó Porque preferimos Ser amigos Porque como les dije antes A veces las amistades Se pueden dañar Cuando tienes algo serio En videos anteriores También les había contado Que yo terminé con Botonet Porque nosotros Estábamos muy envueltos En nuestras vidas En nuestro canal En nuestro trabajo Nosotros no queríamos Tener una relación Para ese momento Y ahorita Pues ya no queremos Tener nada más Ya lo que vivimos Lo vivimos Y punto En este momento Somos grandes colegas Somos grandes amigos Y yo sé que les debo El video De nuestra historia de amor Próximamente lo haremos Concretaremos una cita Nosotros dos Y haremos el video Pero les pido por favor Que respeten mi relación Con Rockero Es que cuando no te gusta Pues no te gusta Ni modos Te fregaste Ya ninguno de los dos Se gusta No hay chispa amorosa Hay chispa de amistad Nosotros tenemos química Siendo buenos amigos Pero nunca más Vamos a volver a tener nada Botonet es una chimba Es de las personas Más increíbles del mundo Pero nosotros No vamos a volver Porque yo ¿Qué hija? Yo tengo novio Y se llama Fabián David Ortiz Arroba Rockero Popular Que ya tiene canal En YouTube Terminamos Este video Muchas gracias Por llegar hasta el final Estuvo denso Estas preguntas Estaban buenas No olviden seguirme En mis redes sociales Como Arroba La Muna Soy yo Chao Chaíto Chao Tengan lindos días Arroba La Muna Arroba La Muna Arroba La Muna Arroba La Muna